Es cada vez más común ver futbolistas con esas características. ¡Qué gol, señores! Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de batallar. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Ha habido oportunidades para empatar y estos muchachos no la dejaron pasar. Le pegó uno más. Pianis revienta el balón. Intenta un pase al vacío. Gran corte, intercepta y gana el balón. La tira larga cerca del área. Rubén. Levanta la cabeza y mira. Matuidi vuelve a ganarla. Monsukic está sintiendo el rigor de la marca. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Levantuski. Los dos pelean por el balón. Se sacan chispas. Y arranca la contra. Mete el cuerpo. Traba y se queda con la pelota. Traba la pelota barriendo. Fue limpito el quite. Müller. Levantuski. Levantuski. Está solo. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Bonucci. Cuadrado. Uy, la carita del compañero. Lo dice todo. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Ronaldo entró para darle una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Bien jugado hacia la esquina. Tremendo centro. Qué pase tan horrible. Se la saca de encima. Fíjate, Claudio, cómo se para este equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha, mucha gente. Es verdad. Amontona todos en ese sector. Cómo se tiró. Atención, ahí va. Se tiró de paloma. Mira, es que logra llegar al balón, pero le falta precisión. Allí le están marcando la infracción. Coateng. Recupera la pelota. Vuelve a jugarla hacia adentro. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Le pegó al arco. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Mete la pierna y gana la pelota. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La juega profundo por afuera. Ahora Rive Cabeza. Quedó servido el remato otra vez. Gol. Gol. La tocó justo. Tremendo final, señores. Ese puede ser el gol definitivo. Monzu Kish no pudo retener el balón y termina en el fondo de la red. Este goleador se gana todos los aplausos y además es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol impresionante. A ver, van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Es que es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Están ganando por la mínima diferencia. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar el ritmo.